Música Hola que tal como estan? Espero que esten todos muy bien, me presento, soy Maritza, para los que no me conocen, si eres nuevo por aca, me invito a que se suscriban, que active la campanita de notificaciones y de like a este video. Les quiero mostrar el video de, o el tour de primavera, todas las decoraciones que realizamos en primavera, pues se las voy a mostrar en este video, antes quiero darle las gracias por acompañarme a hacer todas y cada una de estas decoraciones, gracias por su apoyo, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Sin mas que agregar, vamos a hacer el recorrido de primavera. Música 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 Música